La delegación Tlalpan informó que en seguimiento del incendio que se registró este lunes en la Plaza Comercial Galerías Coapa, existen registros de licencias de construcción especial vigentes para realizar las labores de reforzamiento y reestructuración del inmueble. Ello, luego de que tras el sismo del pasado 19 de septiembre el inmueble ubicado en Calzada del OESO y Canal de Miramontes resultó con daños estructurales provocados por el sismo del 19 de septiembre. Las autoridades delegacionales informaron que al momento de la conflagración se hallaban laborando trabajadores, mismos que fueron evacuados por este hecho. No se reportan lesionados en incendio de galerías Coapa, a miedo a entre los trabajados desempañados corresponden la remoción de muros perimetrales, trabajos de reforzamiento de columnas, remoción y sustitución de muros y fachadas, así como la sustitución de elevadores y escaleras eléctricas. El fuego que inició después de las 3 de la tarde en la bodega de una de las tiendas departamentales de este lugar, consumió en su totalidad maniquíes, árboles de navidad y artículos diversos. De acuerdo con las autoridades, la conflagración se originó cuando trabajadores que impermeabilizaban el área, utilizaron un soplete y las llamas alcanzaron el material que prendió de inmediato. Controlan incendio en galerías Coapa, mantienen cortes viales lo que tenemos es un área afectada de 500 metros cuadrados, se quemó producto diverso, una de las tiendas que precisamente forma parte de esta plaza comercial, tiene una bodega en la parte de la azotea, entre los productos que pudimos apreciar que se quemaron son árboles de navidad, muebles, madera, embalaje que era lo que ocupaban en esta bodega, prácticamente todo quedó consumido, indicó Fausto Lugo. A través de un comunicado, el gobierno delegacional indicó que dentro del marco de sus atribuciones, realizará inspecciones en materia de protección civil con la finalidad de generar condiciones para salvaguardar la integridad de trabajadores y vecinos de la zona. La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan inició una investigación para determinar las causas del siniestro que se presentó en este lugar que se ubica en la esquina de la calzada del Hueso y Avenida Canal de Miramontes, en la colonia El Vergel. Más noticias en MSN Transfes ata una tormenta al dar más credibilidad a Putin que a sus propias agencias de inteligencia. Más noticias en Tlalpan inició en Tlalpan inició en Tlalpan inició de la